Vamos a empezar a prepararle su desayuno a Noah. Ya todos por aquí saben y los que no saben, mi niño tiene dos años y de comer muy bien. Ahora está en una etapa donde no come muy bien. Así que nosotros como madre pues tenemos que tratar de que ellos coman de todo, ¿verdad? Aunque ahorita la cosa es de que coman algo, porque ella absolutamente ya no quiere comer ni nada de lo que a ella le gusta. O sea, chicas, las animo a que no se desanimen, sigan tratándole mientras sus hijos estén tomando líquidos, coman de algo, no importa. Tampoco les dejan tanta chuchería, chicas, porque Noah, si lo dejo, él se come de todo menos lo que yo le doy, que es huevo, carnes, frutas, de todo. Ya después anda ya agarrando que manzanas y todo, pero no sé, no lo entiendo, o sea, ¿tienes hambre o no? Pues sí, coliflor y se lo voy a estar agregando al huevito y le vamos a hacer unas tortitas de coliflor con huevo y queso. Ya saben, ustedes me han visto hacerlas y tal vez digan, oh, Fátima, ya burlas con lo mismo. Bueno, chicas, yo quiero que mi hijo coma, es todo. Y si eso funciona para mi hijo, tú cálale las maneras diferentes que puede funcionar para él. Ahorita lo que enoté, algo que no me había dado cuenta, y lo notó mi esposo, vean, aquí le voy a agregar la coliflor, que espero que no se dé cuenta. Le digo calladito porque está allá. Pero bueno, no me había dado cuenta en esto. Esta la vamos a guardar para la cena. Mira, no me había dado cuenta que a Noa le está llamando demasiado la atención las tortillas, chicas, las tortillas. Venga, así es como queda. Voy a tratar de aplastarle para que no sienta él como los pedacitos de la coliflor tan grande. Y se lo comas como si fuera nomás el puro huevito. Así es, chicas, yo no me había dado cuenta, pero la otra vez mi esposo estábamos comiendo y me dice, mira, Noa, ya es la segunda tortilla que me agarra y se la comió. Me quedé como, hmm, y lo estuve observando estos días. Yo también tenía una tortilla, fue y me la agarró. No se la comió toda, pero, o sea, le está llamando la atención la tortilla. Y yo le dije a mi mamá la otra vez, si Noa continúa así, lo que voy a hacer, me va a tocar que hacer tortillas a mano, chicas, y no me importa, pero yo le voy a meter verduras, el pollo, lo que sea posible en esa tortilla que él no se dé cuenta y se la siga comiendo. Porque no, imagínense comer pura tortilla, chicas, no, 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 no. Pero digo, tal vez hasta le puedo moler pollo con la misma masa, a un lado le puedo poner el pollo, moler pollo con verdura, y ya él ni cuenta se va a dar. No sé, es algo que he estado pensando, pero primero tengo que aprender a hacer tortillas, porque no sé hacer tortillas. Ya aquí más o menos está, ahora le voy a agregar nuestro quesito favorito, que nos acaban de mandar. Voy a agregar aquí el quesito en el plato. Y ahora sí, hacer esas tortitas. Le agregué ahí un poquito de aceite de oliva, ahora vamos a empezar a hacer las tortitas. Espero que esto quede delicioso, chicas, para que mi niño pueda comer un poco. Porque la verdad que uno sí se empieza a preocupar. Yo sé que hay unas chicas que me han mandado mensajes, que, bueno, email, que sus hijos no comen. Chicas, estoy en las mismas. Estamos en esto juntas. No se desesperen, no se den por vencidas. Yo sé que muestro ahí los patillos que yo le preparo a mi Noah, que se los coma todas. No siempre, no les digo que siempre, pero hay veces que sí, la mayoría, así que no se den por vencidas. Yo creo que esto ya está, lo voy a empezar a voltear. Así, perfecto, ya está. Ay, 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 no puedo voltearlo. Ahí está. No, no. Le voy a empezar a agregar aquí las tortitas. Vean que quedaron bien ricas, se esponjaron bien bonitas. De fruta ya tengo esta lavadita que me sobró de la lonchera de las niñas. Un poco de arándanos. Solamente le corto los que están grandotes. También le voy a poner aquí unas bananas, ya que él decida qué es lo que se quiere comer. Por último le voy a poner esos jitomates, a ver si los quiere. Creo que la otra vez sí se los comió. Un poco de semillas hems en tanto su jitomate, en su fruta. Y pues así queda el desayuno de Noah, chicas. Decíenme suerte. Y también yo les deseo mucha suerte para sus hijos, que también coman mucho. Pues vamos a ver si comen, chicas. Ay, las mantengo al tanto. Está rico, ahorita creo que comen banana, ya ni me fijé.